¡Suscríbete al canal! Pues más armadura supongo, más probabilidad de bloqueo porque vamos con el escudito y tal, me gusta Por otro lado, me habéis dicho que me he precipitado cogiendo las quests y creo que es verdad Además como son a contrarreloj y tengo una dificultad muy alta, pues no me da tiempo a farmear, subir niveles e ir a por la misión, no puedo hacer ambas cosas Entonces lo que voy a hacer es farmear, subir un par de niveles antes, aunque sea nivel 3, mínimo nivel 3 e ir luego por las misiones Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por al loco matando bichos? No, voy a ir a los puntos de interés Que no sé lo que son y les tengo mucha curiosidad, voy a ir por este, que es el que está más cerca Castillo de Inver, voy a ir por este Vamos a ver qué hay, ida y vuelta, si sobrevivimos, ¿vale? Me gustaría sobrevivir a la ida y la vuelta Y ver si subimos un par de niveles Así que nada, vamos para allá Me he puesto habilidades Me he puesto el mantenimiento de hoja Que me da más daño si mi objeto está por encima del 75% de durabilidad Y está al 100%, lo cual es bien Y el tajo, ¿vale? El tajo que me daba counter attack Probabilidad de sangrado Y más daño Así que venga, vamos a ver qué pasa Los lobos Me están haciendo un hijo Mira, hablando de lobos Los lobos creo que son los enemigos más peligrosos ahora mismo O sea, en los primeros niveles ¿Un lobo? Creo que es lo más peligroso a lo que me voy a enfrentar ahora Vale, viene uno Por lo cual voy a enfrentarles de uno en uno, ¿eh? Porque si no, F Vale, se acerca, supongo ¿No? Pum, 32 Es que el sangrado este, tío No puedo descansar, ¿no? Vale, se me quitó ya el hemorragio Es que meten unas hostias Y claro, además que meten el sangrado Son unos cabronazos los lobos Como te enganchan entre dos Estás muerto, ¿eh? Despídete Résale a los astros, si quieres Vale, viene Ven aquí que te lo explico Por cierto, puedes inspeccionarles Clic derecho Inspeccionar Vale, aquí está Aquí está la habilidad esa, ¿no? El desgarrar carne Hace un ataque con 100% de daño de cuerpo De parte del cuerpo Y 50% de daño de armadura Son unos cabronazos, ¿eh? Los lobos estos Pum, 32 Otra vez sangrado Doble sangrado ¿De qué me sirve tener armaduras? ¿Y escudos? ¿Y cosas? Si es que... No sé Me destruyen los lobos, ¿eh? Pero me destruyen En serio Los bandidos no son tan peligrosos Como un lobo Tengo que ir con cuidadito, ¿eh? Como me encuentro con una manada de lobos Tengo que salir por patas Pero vamos Corriendo Como si no hubiera un mañana Uh, ahí hay una Más lobos, tío No Vale, viene uno Viene uno Me alejo lo máximo posible No quiero problemas Pum Bloqueamos Bloqueamos Dolor Vale, bien Me he aplicado dolor ¿Me podría aplicar esto? Nah Vale, viene Es que hay que pulearles de uno en uno, ¿eh? Como pulees a varios Despídete Bien Vale, voy a descansar ahora Me queda un lobo nada más Pero no me quiero confiar 70 por 70 de vida Creo que lo que más odio Del juego Lo que más detesto realmente No es el sistema este de condiciones En plan dolor y tal Sino que me reduzcan la vida De verdad Lo odio infinito No me gusta nada eso Que simplemente me he peleado Con cuatro lobos Y ahora tengo 30% menos de vida O sea, eso básicamente aumenta Es aumentar tus probabilidades de morir A cada combate Es como para que no vayas Full sobrado, ¿sabes? Toma, contrarrestado Vale, me comen los cojones, cabrón ¿Cómo vamos de experiencia? 175 de 500 Bien Bien, 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 bien Tenemos como un 40% de experiencia Más o menos Y ahora El dolor se nos irá recuperando Poquito a poco A medida que nos movemos ¿No? Enemigo, ¿dónde? Ah, vale La puta serpiente, tío 10 de experiencia gratis Prácticamente Gracias Si me echo a descansar Aumenta la velocidad de regeneración La regeneración de energía Me reduce la visión La probabilidad de esquivar Y tal Vale, descansar aumenta El hambre Y la sed O sea, puedes dejar pasar el tiempo Descansando Y que todo se acelere Pero te aumenta el hambre Y la sed Muchísimo parece Además Puedo reducir Esto aquí Vale Tengo sed Me he aplicado Lungüento en la cabeza Para que se me recupere Más rápido Porque la tenía en la mierda Y he recuperado Un poquito de vida máxima A ver, en la llanura En la llanura No hay enemigos Conejito A ver, conejo Te voy a reventar Hagas lo que hagas, ¿eh? No, no te vayas para allá Me he equivocado Se me ha ido el personaje Para la derecha Autopassing Vale, con calma Que estoy un poco jodido, ¿eh? De vida Voy bastante jodido Hasta que no se me pasen Los dolores Baloncerdete Joder, ahora tengo hambre ¿Cuánto de hambre? Tengo 25 Esto cura 20 De hambre, pues Boom O sea En mi sistema de hambre Ese Todo eso me gusta Lo que no me gusta Es que eso me reduzca La vida máxima No me gusta nada Tío, no nos hemos encontrado Ni un solo bandido Nada, oye Ni un solo bandido Prefiriría encontrarme bandidos A encontrarme lobos Sinceramente Un momento Me pica el brazo Uh Nada, tío Las setas No sé para qué son, gente Yo intuyo Que es para crear Pociones Y cosas Pero No tiene ni idea Que se O sea, no tengo ni idea Todavía de cómo De cómo se cocina Y todo eso Hostias Uf, ha venido el solo, eh Ha venido el solito Bloquea, hija Uf, second wind Esto es brutal En serio El second wind De dónde sale Esto le sale a todos los personajes O le sale al mío Por ser caballero Voy a irme Antes de que se pulle O sea, le pasa a todos los personajes O le pasa al mío Pero es la hostia Ups Vale Toma Bloquea, hija Vale Buena Voy a irme aquí Voy a descansar aquí De este lado Voy a descansar aquí De este lado Me da igual Aumentar la set Todo eso Me da igual Vale Descansados ¿No queda el lobo De ahí arriba O era ese? Vale, era ese Supongo No tenemos de experiencia Tenemos la mitad ya, eh Y aquí está el punto de interés ¿Qué ha pasado? Serpiente de los cojones, tío ¿Cómo vamos de dolores? Uf, la pierna, tío Y el brazo Es que si el puto interés Es un campamento De gente mala Hablando de gente mala Me cago en la puta ¿Cuántos vienen? Es que no sé cuántos vienen Vale, viene uno parece ¿Tú qué tienes? Estos no hacen nada No tienen habilidades ni nada, eh Solo dan hostias Brazo roto Puedo aplicar más Pero Esto es una mierda Está toda rota, ¿sabes? Descansemos Vale Que sí, que es sed Estupendo Vale, salimos Esto se irá recuperando poquito a poco Además está vendado Wounded Wounded es herida O vendado Vendado, ¿no? Sed La pregunta es ¿Debería seguir avanzando Y peleando En la condición en la que estoy? Vale, viene otro De uno en uno Sin prisa Este tampoco tiene habilidades Ni tiene nada, ¿no? Coño, sí Mutilating lunch What? Nah, gente Me voy Me voy Es hora de irse Es hora de irse Tenemos todo el cuerpo Reventado ¿Qué ha pasado? Pánico por Shock Vámonos aquí Vámonos aquí Mi personaje está en shock Del dolor Y me está reduciendo Toda la vida Pero vamos Rapidísimo Coño Un puto oso Espérate un momento ¿Cómo? No me quedan más No me quedan más Me las he comido todas ¿Cuándo se me va a quitar eso? Porque Voy a acabar muerto ¿Cuándo se me va a quitar esto, tío? ¿Qué es esto? Prudencia Estado Vale ¿Qué hago? ¿Cómo me quito esto? Es que no puedo aplicarme más vendas en ninguna parte Y si me... No puedo hacer... No puedo hacerlo esto A ver Voy a comer Para quitarme menos el hambre Esto me mata No sé cómo quitarme eso O se me quitará más adelante O sea, se me quitará con el tiempo Eso me mata Emboscada Y mi personaje se está tambaleando para todas partes ¡Uh! Se me ha quitado Nada, hasta luego, ¿eh? Focus, dice Focus es un carajo Por aquí Vete por el camino Vete por el camino No puede ser Cuidado con la trampa de oso Por favor Que no salgan más enemigos Vale Me ha quedado claro que si llega a menos uno O sea, si llega a cero Se te quita Porque ha pasado eso Ha llegado a cero Y... Se me ha quitado Y me ha devuelto toda la vida máxima Que me había quitado Coño Qué juego más complicado, tío Hostia Qué juego tan difícil, tío Vale, vamos a vender esto aquí Este ya no me vende nada Porque se va a dormir Justo quería venderle la piel a ese Farewell Vamos a descansar, tío Venga, a la camita Cogete la manzana esa Antes de nada Cometela Ah, no puedo, tío Porque mi vida está Bajo amenaza O sea, que tengo que Moverme Esperar a que se me quita otra vez esto Ahora Y se me vuelve a aplicar No entiendo, tío Gente No entiendo nada Vamos a pasearnos aquí A ver Esto no tiene sentido, tío Tendría que dejarme dormir Y no se me va a pasar jamás 41 55 56 Está mejorando La del pecho está mejorando Pero la del brazo no Porfa Déjame jugar Déjame descansar No hay algún médico en el pueblo Que por, yo que sé 5 de oro O 10 de oro Te cure Vale Tío, me estoy Me estoy enfadando muchísimo Gente Me estoy enfadando mucho Vale Vale, gracias Por favor Gracias Déjame Se están curando Bien Vale Hasta un lado Dice Bueno, me muevo a un lado, ¿no? Vale, a ti te vendo la piel ¿Me queda comida? No me queda comida Necesito comida ¿Tú qué vendes? ¿Vendes pan o algo? Esto me cura un 30% del hambre Y esto un 20% Pues me voy a dar un pescadete Y un huesito de pollo Se caducan en Se pone pocho en 2 días Y en 3 días, vale Pero al menos no es tan caro Como el hueso de pollo El hueso de pollo Se costaba 200 y pico Vale, a este imbécil Le puedo vender esto Que es una castaña Bueno, 27 de oro Algo es algo Hemos ganado un poquito de oro Y me habéis dicho Que se puede rellenar La cantimplora aquí, ¿no? Feel the water skin Ah, tu puta madre ¿Tengo set? Vale, estamos bien Y esto se está curando Vale, fantástico, tío A menos hemos ganado Un montón de experiencia ¡Tío! ¡Qué difícil es este juego! Y no he subido de nivel todavía, ¿eh? Vámonos Por cierto El oso Ni se me ocurra Ni se os ocurra Volver a pelear con él Lo intenté una vez Y me metió tal paliza Pero tal paliza El oso de los cojones ¿Qué coño? Mierda Ah, bueno, no hace nada No vi la trampa Vale Me vienen dos a la vez Igual es que voy a meter El de slash a todos Como contrarresto, ¿eh? ¡Uf! Vale, descansar Como contrarresto, chaval Me acaba de salvar la vida eso Tengo la pata jodida ahora ¡Coño! Esto me puede crear Lo del dolor ese, ¿no? Bueno, no es tan extremo Hambre Pues... ¿Cuánto tengo de hambre? Comete esto Ah, bueno, otro anillo No hacen nada, creo Pero bueno, me los pongo Que quedan bonitos Treinta y nueve Eso irá aumentando Un poquito a poco No tengo supresiones de dolor, ¿no? No Tengo vendas Por cierto, durabilidad del arma ¿Cuánto tengo? Noventa y cuatro Vale, todavía tiene bien Sufre dolor severo Cuarenta y dos Se está recuperando Voy a cazar al jabalí Espero que no haya bichos por aquí Los bichos respawnean, gente What's going on? Ah, vale Es que está jodido Del dolor Está jodido Mi personaje del dolor Vale Estás done, campeón No sueltas nada ¿En serio? Bueno, cinco de experiencia Juego a la pata Cuarenta y seis por ciento No sé si entrar Este es el punto de interés, ¿no? Aquí estamos matando a los tíos Por aquí arriba a la derecha No lo entiendo, dice ¿Cómo hace la pata, hija? Cuarenta y siete Es que igual no es la mejor idea Metérmela en batalla Vale, aquí fue donde les maté ¿Ahora más? Hay otro ahí Vale, viene Le poleamos, ¿eh? Pum Bloqueado Wounded Joder Mierda, tío Bueno, no es para tanto Shock pain otra vez Shock pain, gente Voy a caer por aquí arriba Hasta que se me pase Voy a caminar por aquí Hasta que se me pase Porque el torso Lo tengo ya al cincuenta Y la pata al cincuenta y uno Esto en cincuenta y uno Ya no es tan crítico O sea, ya no es tan rojo ¿Sabes? Así que esto creo que ya En cuanto se me quite Ya no me vuelve Joder, todas las mierdas que tengo Dios bendito Tarda mucho en recuperarse Las heridas, ¿no? Vale, cincuenta y dos y cincuenta y tres Yo creo que en cuanto se me vaya El dolor este Ya... Listo ¿Te imaginas que me mata ahora? Y la última vez haya sido Pura casualidad Ahora ya está Se me ha quitado Pues... ¿Qué hago, gente? Es que esto lo tengo muy jodido ¡Otra vez dolor! ¿Por qué? Ah, bueno, porque está en rojo Yo pensé que la condición Que saliera en blanco Ya estaba bien ¿Sabes? Pero no Nada, me tengo que ir, tío Vámonos otra vez Y me he quedado a nada De subir de nivel Pues pasando de este sitio ya No tiene sentido volver aquí Creo que convendría irnos a otra zona Matar un par de lobos Un par de bandidos Y listo Espero que no haya emboscada Ni otra cosa por aquí Espero que no haya lobetes Ni nada, eh Toca descansar Toca descansar Hay que recuperar estas heridas Creo que al subir de nivel Se recupera todo Bueno, no sé si las heridas Se recuperen tan bien Cuidado con el conejo, eh Que me mata ¿Te imaginas que se me tira encima el conejo y me mate? Ahora que estoy a dos de vida So much pain Me vuelve el dolor Qué horrible, eh Y encima es de noche Y no puedo comprar vendajes Ni nada Tengo hambre Me he intoxicado Ah no, saciado No hay nadie por aquí, ¿no? Tengo cosas para venderle al herrero Pero es súper tarde ya Otra vez lo mismo Esperar a que se me baje esto Por favor, déjame descansar No me hagas la trama Por fa Voy a quedarme cerca, eh Voy a quedarme cerca En cuanto se me quite A la cama Uno de vida Vale, a la cama Me voy a dormir un día entero, tío Vale, se me han quitado ya todos los dolores Y todas las cosas Se me han quitado todos los dolores y todo, eh Y aquí Fill the water skin Ok Lo que pasa es que es súper tarde Y no tengo comida ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto tengo? 11% El herbalista está aquí El de las pociones Es este señor Igual ahí vendría Convendría venir Y comprar vendajes Y cosas Voy a buscar A ver si hay algún Un par de enemigos por aquí Mira, se me ha curado todo Bien O si no Voy al punto de interés Y ya está Creo que voy a ir al punto de interés, eh Ahora que estoy curado a tope Y... Y lo completamos A ver qué es Sí, va a ser mejor Vamos al punto de interés Era por aquí Y por aquí Y ahora todo Para la derecha Mierda No veo nada, tío Está súper oscuro No veo nada Y como me haga alguna emboscada No sé si los enemigos Respawneen, eh No tengo la menor idea ¿Cuándo tengo de...? Buah, tío Me va a dar el hambre Me va a dar el hambre Y no tengo comida Eso es una putada Bueno, pero por hambre No mueres, ¿no? Bueno, al 25 Me da un efecto negativo Pero no creo que sea para tanto Si pudiera matar a un puto conejo Con un arco 16% Vamos a engañar el estómago Un poquito con agua Vuestros padres nunca se han dicho eso Cuando le dicen No tengo hambre Y dicen Pues bebe agua Que engaña un poquito el hambre, ¿sabes? No sé si este juego funcionará igual Lo dudo Tío, los lobos podrían dar carne Al fin y al cabo son animales, ¿no? Carne de lobo ¿La cocina? Sí, listo 19% de hambre Vale, estamos en el punto de interés ya Estamos... ¡Uh! Vale, viene uno, ¿eh? Creo que viene uno solo Me ha bloqueado ¿Con qué me has bloqueado? Con la mano me has bloqueado Cabrón Si no tienes nada Vale Esto me aumenta el hambre Pero tengo que recuperarme rápido Hay un barril y un cofre ¿Hay más enemigos? Sí, hay uno más Hay dos más ¡Joder! Vienen los dos, tío ¡Joder! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, creo que me da tiempo A matar a este Buenísima Vale ¿Qué lleva este tío? ¿Qué es esto? Ah, mira Ha gastado la habilidad Y no me la ha dado Vale, fantástico ¿Hay más enemigos? No hay más enemigos, ¿eh? ¡Uf! Lo hemos conseguido Barril, no hay nada Fantástico En el cofre Gansúa ¿Perdón? Ah, que ha fallado Vale, abierto ¿Qué es esto? Cuernos de alce, ¿no? ¿Puedo descansar ahí? ¿Ahí? Barril Tampoco hay nada Y aquí hay Rack ¡Uh! Vendaje ¿Y aquí podemos dormir? ¡Ah! ¿Puedo dormir una hora Y curarme toda la vida? Bueno, más o menos Se ha guardado la partida aquí Se ha guardado la partida aquí No se hubiera Me he quedado uno de experiencia No te puedo creer Espérate Vamos a buscar algo Un conejo o algo, ¿eh? Vale, a por ti Me muero de hambre Ya lo sé Ven aquí Y si me sueltas comida ya Triunfamos, ¿eh? Mira, me voy a cagar en todo, chaval Me voy a cagar en todo Porque había un puto árbol ahí tapándome el bloqueo ¿Sabes? Esto no tiene sentido Sorretes Quiero matar al puto ciervo este Vale, ahora sí te pillo Ahora sí te pillo Toma Mira, me ha soltado carne Toma, perfecto Y me ha soltado otro Otra cornamenta No es buena Pero Vámonos al pueblo ya Y hemos subido de nivel Fantastique Fantastique Chavales Vale, level 2 Me voy a dar fuerza Y vitalidad, creo Así que la vitalidad Lo dije antes Que me da un poco de pena Darte fuerza Porque no te aumenta casi nada La vitalidad, perdón Te da como 2 de vida máxima O algo así Pero bueno Las habilidades Las habilidades de espada Creo que escalan con Ah, con agilidad Escalan todas con agilidad No sé qué hacer Voy a guardar ese punto Que me queda Y buscar en internet Cuál es la mejor build Para un Para una maiden knight A ver Cuál es Cuál es la mejor forma De invertir los puntos Para una caballero O caballera O no sé cómo decirlo Cuál será la mejor forma De invertir esos puntos La verdad es que no lo sé Si darle full fuerza Si intercalar con fuerza Vitalidad y agilidad Si darle willpower Porque desde luego Que yo percepción No creo que debería darle No sé Igual la percepción Es como para pícaros Y esas cosas Lo que agilidad Que le doy Agilidad no Puntos de skill Que le doy Corre a un enemigo Y le hago 47 de daño Y 36% de penetración de armadura El objetivo recibe Menos 33% de resistencia Al sangrado Y recibe un 10% más de daño Durante 4 turnos Esto es muy bueno, ¿no? Mantener las distancias Me retiro, ¿no? Hostia, este mola Porque me alejo una casilla Y cuando él se acerque ¡Pum! Esto mola un huevo Y este también Los dos molan bastante Puedo cargar Y retirarme Ah, solo me ha dado un punto Vale, pues mantener las distancias Esta va a estar bien Para... Eso, para mantener las distancias Vale, pueblete Es muy temprano, ¿no? La gente está... ¿Dónde están los comerciantes? Aquí Ok ¿Tú cuánto me das por las osamentas? Si las quieres No, no las quieres Venga, gente Avanzad en vuestro día a día El comerciante Tú me das 105 35 35 Por las armas No me da un duro, ¿eh? Vale, tengo bastante dinerito Con eso Genial Estos son 1600 Joder Esto me enseña magia Pero son muy caras, ¿no? Pregaminos de identificación Un anillo de oro ¿Cuánto me das por los anillos? Cuatro El hueso este vale muy caro 240, tío 14 de oro Una uva ¿Cuánto tenemos de hambre? 10% Ok A ti te vendo esto, ¿no? Cuatro Dos Y cuatro Es una mierda ¿Y cuánto me cuesta repararlo? Ah, no puedo repararlo siquiera Uno de oro Uno de tan, dos Tan, no sé cuánto Es que me gustaría reparar esto Pero me vale 800, tío Me faltan 200 de oro repararlo Y esto tengo que repararlo Ok Tres Vale Todo lo demás está bien Ok Pues voy a dormir una horita Para descansar Y que se guarde la partida Creo que no tengo habitación ya, ¿no? ¿Sí? Pues sí Va a estar a las 13 Me ha dado sed Voy a beber en el pozo Espérate, ¿se guarda la partida? Sí Gains saved Perfecto Voy a beber del pozo Llenamos la cal de implora Vale, fantástico Estamos perfectamente Estamos como dios ahora mismo Level 2 Sin ningún tipo de afección Nada Siguiente punto de interés Al que vamos a ir Va a ser Este de aquí, ¿no? O vamos directos a este de aquí abajo Es que en los puntos de interés Parece que hay cofres Y hay cosillas Que nos pueden ir mejorando el personaje Bastante guay Así que nada, chicos Consejos en los comentarios Porfa, ¿qué más se falta? Nos vemos en el siguiente Ah, decídmelo en los puntos ¿Qué es mejor? Bueno, lo buscaré en internet En fin Chao Chao